Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El libro de los comienzos, capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice, Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. A los defensores de la teoría de la evolución les gusta recordarnos que tenemos un 96% de nuestro ADN semejante al de los chimpancés. Y algunos han llevado esa cifra hasta el 98%. Se pretende que pensemos que los chimpancés y los humanos tienen un ancestro común en algún punto oscuro del pasado, de 4 a 7 millones de años de distancia tal vez. Pero, ¿qué significa exactamente el que tengamos tanto en común con un mono? Bien, especialmente decir que es prueba de que somos parientes sanguíneos es un poco engañoso. Porque la naturaleza misma del ADN es tal que todos tenemos un mínimo del 25% en común con todas las demás cosas que tienen vida. Así es. No solo eres 98% chimpancé, sino que probablemente seas un 25% manzano. Es porque el ADN solo tiene 4 ladrillos. Ladrillos esenciales. Y solo hay una determinada cantidad de combinaciones posibles. Por lo que ese 98% no significa mucho. Hace poco leí que el 2% restante equivale a miles de libros llenos de información que no tenemos en común. Imagino que una manera fácil de explicarlo es esta. Una casa y un montículo de termitas tienen mucho en común. Las dos tienen paredes, habitaciones y corredores. Y como se trata de un domicilio tridimensional, hay una gran cantidad de superposiciones. Pero nadie se confunde con respecto de cuál es cuál. Y todos sabemos instintivamente que la casa está años luz más avanzada que la pila de basura de la termita. No hay comparación. Lo mismo ocurre con los chimpancés y los humanos. En esencia, tienen los mismos componentes. Dos ojos, dos orejas, brazos, piernas, pelo. Pero la diferencia es astronómica. Los chimpancés pueden aprender un vocabulario de algunos cientos de palabras. Pero tú puedes reír con una ocurrencia de una pieza de Shakespeare. El chimpancé puede agarrar comida cuando tiene hambre o golpear algo con piedras cuando está enojado. Pero tú puedes emocionarte profundamente con una pieza de arte porque eres capaz de ponerte dentro de la mente del artista y mirar el mundo desde su perspectiva. Ese 98% de coincidencia tiene que ver con la parte física. Y la Biblia sigue teniendo razón. Fuiste hecho a la imagen de Dios, no a la imagen de un primate. Y aunque muchos en el mundo eligen vivir como animales, porque eso es lo que le han dicho que son, tú tienes la posibilidad de hacer hoy una elección mucho más noble. Puedes vivir como un hijo o una hija del Dios Altísimo. Y no sé qué opinas tú, pero vivir como una persona, a mí me parece que es una mejor manera de vivir. La Biblia